Desarrollo Moral, Magíster en Psicología y Psicóloga Educacional por Pontificia de la Universidad Católica del Perú de hecho un doctorado en Psicología del Desarrollo del Sistema de la Universidad de Fosham en Nueva York es profesora de Educación Moral en el Departamento de Psicología de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú esta mesa será moderada por Glatzer Tuesta, la actual director del Instituto de Defensa Legal IDL es un periodista con una larga proyección de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica y es para tener un programa radial no hay derecho invito a pasar entonces al escenario a Glatzer Tuesta, a Rocío Sánchez y a Finsancho y a la Universidad Católica de la Universidad Católica ¿Qué es el señor de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica de la Universidad Católica? Gracias. Gracias por lo que se ha inspiredado por la Universidad Católica de 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 la Univers Gracias. Buenas tardes a todos y a todas ustedes, gracias por estar con nosotros aquí. Tengo el encargo de poder de alguna manera plantear un diálogo aquí con nuestros invitados que están ya bien ubicados, pero quería comenzar tratando de hacer una conceptualización básica sobre los derechos humanos, inspirado un poco a lo que acaba de decir Gastón Garatea. Esta cosa es así un poco más fácil, la cosa porque ha tratado de cotidianizar más un tema y a veces parece solo de especialistas. Y entonces, tomando un poco lo de Gastón, para podernos entender y plantear esta perspectiva en la conversación que quiero iniciar ahora, que los derechos humanos tienen que ser, son o deberían serlo, las reglas de fuego a la democracia, que nos permite a todos ser iguales o por lo menos espirar y abrir la posibilidad a ser. Es de una mirada obviamente más comprensiva, ¿no? Y ojalá con una convicción que esté detrás y no solo la conveniencia, ¿no? Gastón hacía la anotación, y ustedes lo dejen, sobre todo que son del Perú, haberlo anotado ahora que estamos en el proceso de elecciones. Hay mucha conversión a este respecto también, con lo cual creo que hay que tener cierto cuidado. Pero bueno, me acompañan aquí al frente tres personas que además vienen de ubicaciones distintas, lo que nos va a permitir tal vez mirar de manera más integral los derechos humanos y la educación, los derechos humanos. Está aquí con nosotros José Antonio Vargas, presidente de Vigencia, ya lo presentó Fernando, José Silva Santisteva, además de escritora y de profesor de derechos humanos, acaba de dejar de ser secretaria de la Guardia Nacional de derechos humanos, y la autora Susana Pesancho, que es profesora de la Universidad Católica en temas vinculados a la educación moral. Yo quisiera, si nos permiten conversar o plantear una pregunta general para después entrar a unas personas que se presentan los derechos humanos en medio de la construcción de esto que las mujeres decían, la democracia que a veces no es, pero que nos hacen creer. Y lo siguiente, quisiera conversar con José Antonio Primero, y se ubica qué es, cómo se conceptualizan los derechos humanos de la vida de las empresas. Es decir, qué tan importante es, no solo en la práctica, ni en el ínculo de uno con quienes pertenecen a la misma, a una empresa particular, sino en el relacionamiento del ínculo también, que tienen con nosotros alrededor de la actividad que hace, y de otras que pueden desarrollarse simultáneamente. Digamos, qué pasa en la empresa, luego también en la sociedad civil, vamos a hacer eso, y la academia también debería llegar a decir eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, aprovecho para saludar y agradecer la invitación que me han hecho para participar en este panel, y poder compartir con ustedes una visión un poco distinta, de lo que hemos hecho en su lado esta mañana, y seguramente también distinta y complementaria de lo que vamos a tener oportunidad de conversar ahora en la tarde. El tema de derechos humanos en las empresas es realmente muy novedoso. Yo creo que hay que empezar a entender que este tema tradicionalmente se ha ubicado mucho en la órbita de las responsabilidades del Estado, y así se venía mirando por décadas como que fuera un tema ajeno a la realidad de las empresas, a la realidad de la actividad de producto. Pero, afortunadamente, de unos años para acá, yo concretamente hablaría para que estemos conscientes de que es un tema verdaderamente muy novedoso. desde el año 2008, digamos, que se produjo la primera guía, la primera, digamos, reflexión seria sobre el tema de derechos humanos en las empresas, en el seno de la Organización de Naciones Unidas, y sólo, digamos, de manera positiva, desde el año 2011, con la publicación de los principios rectores de derechos humanos para las empresas, pudiéramos decir que existe ya, de verdad, para empresas, para personas jurídicas, unos lineamientos, unas guías de conducta que muestran cuál es la importancia de esta temática en el desarrollo de la actividad empresarial. Entonces, partiendo, digamos, de esa base de que es un tema muy nuevo, yo diría que cada día más, en la actividad de las empresas, este tema adquiere una mucho mayor importancia. Y lo que nosotros hemos venido identificando de un tiempo para acá, es que hay un gran desconocimiento por parte de los empresarios, de las empresas, de las personas que conforman las empresas en todos sus niveles, de lo que, en primer lugar, de lo que son los derechos humanos. Y, en segundo lugar, de cómo aplican y cómo guardan relevancia con la actividad misma empresarial. Entonces, la labor hay que comenzarla por ahí. Ahora, hay que, hay que iniciar, padre, como decía, con las realidades. Entender cuáles son esas realidades porque el mundo de las empresas no se conoce. Si uno le preguntara a directores en las empresas o a personas que trabajan en los más diversos estamentos a nivel empresarial, la gente no conoce. No, ni siquiera serían capaces de identificar los principales derechos humanos que tienen que ver con la vida. Prácticamente ahí. Entonces, hay una labor, digamos, de formación, de capacitación, de educación fundamental para que pueda empezar de verdad a mirarse esta definición de los derechos humanos en el ámbito de las empresas. Ahora, quería, tal vez, ayudarles preguntando con algo. ¿Cuánto es el desarrollo de estos novedosos que nos acaba de decir? Parte también de la manera como las empresas entienden en su búsqueda de relacionarse con otros actores, algunos muy cercanos al desarrollo de algunas empresas productivas, por ejemplo, las industrias productivas. ¿Qué parte nos provoca o plantea algunos problemas de derechos humanos también? ¿Cuánto es esa convicción que hoy vienen las empresas, unas más que otras, obviamente, como más que todo, viene en ese reconocimiento de que hay problemas de derechos humanos también en su manera nacional, según nosotros? Pues mucho. Lo que pasa es que no se miraba en esa dimensión. Pero es evidente que las empresas hoy en día reconocen, y esto, digamos, tiene un origen muy anterior a lo que he comentado recientemente, reconocen que su mundo no se limita al de la empresa mirada como una humildad productiva, sino que hace parte de todo un engranaje, un conjunto de grupos de interés que se llaman también los de stakeholders, aquí se venía mencionando, una cantidad de grupos de personas con las cuales la empresa se relaciona e interactúa de manera permanente. Uno de ellos, por supuesto, y lo reconozco que ha estado en la base de que las empresas empiecen a considerar el tema de los derechos humanos en su actividad cotidiana, tiene que ver con las comunidades, con las comunidades en donde estas empresas desarrollan su actividad. Aquí, por ejemplo, en el Perú, en un país como el mío, como Colombia, y entre muchísimos otros alrededor del mundo, precisamente estas industrias que trabajan en la minería, en actividades extractivas, son las primeras que empezaron a incorporar el tema de los derechos humanos en su actividad, en toda su cadena de planteamiento, en sus estrategias, porque entendieron que era imposible desarrollar su actividad sin un respeto, sin una promoción, sin una consideración particularísima del tema de los derechos humanos en todas sus actividades. No digo yo que esto se haya extendido al conjunto general de la industria, pero lo que uno observa es que algo tan reciente como esto que les comento, de verdad ha empezado a considerarse en muchísimas empresas alrededor del mundo, ya no solo en la industria extractiva, sino por ejemplo en empresas como la que yo presido, que tiene que ver con la prestación de un servicio público como es el servicio de la electricidad, en donde empezamos a ver que muchas de las prestaciones de servicios que nosotros hacemos están involucrados temas que directamente tienen que ver con derechos humanos. Entonces cuando lo empezamos a ver en esa dimensión, el comportamiento de las empresas, desde la junta directiva hasta las personas que están en el terreno empieza a cambiar. Y eso es lo que a mí me parece que es más interesante compartir esta tarde con ustedes, ver cómo ese esfuerzo empieza ya a dar sus frutos y a poderse atestiguar en la manera como las empresas se relacionan con su entorno. Vamos a tener la posibilidad ahora un rato de entrar a asuntos más puntuales en concreto con unos ejemplos que puedan ilustrar esto que nos acaba de mencionar José Antonio. Quería ahora preguntarle a Rocío Silva Santistera, que viene de la sociedad civil, viene de la academia, pero últimamente trabajando desde el Movimiento de Derechos Humanos, ¿cuánto ha cambiado, digamos, en los años, no solo en la Comunidadora, en los años en los que bien reseñaba el gastón de la fea, el Perú ha vivido dos terribles ganas en los últimos años, el conflicto armado interno, reseñado por la Comisión de la Verdad, creo yo, tan cercanamente a lo que pasó y el gobierno autoritario de los 90, que marcó, digamos, una pauta de la lucha por la democracia y los derechos humanos también? ¿La gente hoy es más consciente de los derechos humanos? Es decir, la gente hoy sabe que esa es una cosa que se reclama en democracia, que parte de la democracia, como decía Gastón, es que a uno también le repiten los suyos, sino de que solo algunos privilegiados alcanzan esta plenitud. ¿Cómo ha mejorado la relación con las empresas que José Antonio acaba de plantear también, en términos de los conflictos sociales que hay muchos aquí y en otras partes de la región? Bueno, en relación con el tema de las empresas no creo que haya mejorado, empeorado tremendamente, ¿no? Tremendamente. Bueno, yo lamentablemente no soy muy diplomática, no soy bastante espantálica. Y quisiera comenzar contando una historia, que, bueno, dos historias, voy a contarles rápidamente. Hace dos semanas estuve en un pueblo que se llama Pajas, P-A-L-L-C-C-A-S, en que hecho se pronuncia Pajas, que queda a tres horas de Chungui, que queda a diez horas de Oamanda. En Pajas, Mayagua, hay unos profesores que han llegado de Huacho, que verdaderamente están haciendo un gran trabajo. Y estuve ahí como parte de un trabajo que estoy realizando, y me acerté a un lugar donde había una casa abandonada. Y pregunté, ¿qué va? Esta casa está quemada, ¿no? Y me contaron la historia, ¿no? De Pajas. La historia es que Pajas era una comunidad de resistencia en el año 1983. Y en un momento entran la gente de Sendero Luminoso, un equipo de Sendero Luminoso de combatientes. Y la gente de Pajas, los del lugar, como sabían, que iban a venir con mucha fuerza, se fueron a los cerros a esconderse. Pero ellos tenían a sus niños, y ellos entonces dejaron a todos los niños en la iglesia de Pajas para que la Virgen los cuide de los senderistas. Los senderistas entraron, los asesinaron y quemaron la iglesia. Bueno, esa es una historia que no se conoce, pero es una de las múltiples historias que hay del conflicto armado interno en nuestro país. Y ese pueblo de Pajas sigue sin tener agua, sigue abandonado y sigue lejísimos del Perú. Pero sin embargo, digamos, una de las mamás de una niña me dijo, doctora, quiero que usted le diga, a Odiantumala, yo no lo conozco, nunca lo voy a ver, no, no, pero dígale, me dijo, dígale que no se ha traicionado. Tiene conocimiento de sus derechos, acceso al lado, acceso a la educación, acceso a un camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra historia es la historia de Máxima Acuña de Chaupel, que es una mujer analfabeta, que además vive en una zona a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en Conga, donde está la empresa minera Yanacocha, que está formada por tres empresas, como ustedes saben, en la aventura peruana, Newmont, norteamericana, estadounidense, y tiene un 5% de acciones del Banco Mundial. Y esta empresa está, digamos, en un litigio por la posesión de una zona de terreno que Máxima Acuña de Chaupel y Susan Muglia están defendiendo como suyos propios, ¿no? Y ellos tienen también los documentos de posesión, etcétera. Y todo es una situación un poco compleja, porque la comunidad vende, pero ellos no venden, entonces se produce una situación muy dura. Pero la empresa minera Yanacocha, cuyo gerente de Derechos Humanos es una persona a quien yo, digamos, le reconozco una valía, Carlos Chiappela, bueno, lamentablemente, ha entrado al terreno, ha empujado a la hija de ella, ha pagado a la Policía Nacional, porque hay un convenio privado entre la Policía Nacional y la empresa minera Yanacocha, por medio de la cual la Policía Nacional surge de Huachimán, de Yanacocha, han entrado al terreno de Máxima Chaupel, o sea, como 200 policías, han destruido su casa, han robado sus cuyes, o sea, eso está sucediendo desde hace tres años y están hostigándola permanentemente. Y ella está ahí resistiendo permanentemente. ¿Cómo resiste? Con sus manos, porque no tienen otra cosa más que resistir con sus manos, con toda su familia le dice, mamá, ya vámonos, vámonos, no hay que quedarnos acá, está viniendo, nos tratan de esa manera. Y ella dice, no, 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 porque ese terreno es mío y porque el habla que está aquí yo la defiendo. Y el próximo martes, en este mismo local, Máxima Cunha de Chaupel va a recibir el Primo Estreo de Derechos Humanos de la Gobernadora Nacional de Derechos Humanos y se viene otro premio el próximo año, pero no me puedo adelantar. Y de verdad, es una colaboración, es una colaboración que yo quiero aprender. Esa mujer en esta beca a mí me está enseñando cómo luchar por los derechos humanos y creo que todos nosotros también. Ahora, esto, para, digamos, darle la posibilidad a Susana que pueda hablarnos un poco más desde la academia. Es decir, qué tan importante es el entendimiento de que la cultura de derechos humanos, educación de derechos humanos, no es una formalidad, no es una cuestión sólo de colegio, no es una cuestión sólo de lecciones aprendidas, de convenio leído o, digamos, la constitución, digamos, literalmente, expresada. Pero, ¿cuántos de estos ejemplos y estas cosas que tú has mencionado dos de varios otros que se podrían poner, no son las que constituyen en causas importantes para identificar vulneraciones que probablemente son más sistemáticas, sino que puede, y ahí viene, para establecer un diálogo también con los que toman decisiones, sirve para cambiar las cosas. Es decir, ¿cuánto de esto sirve para que el caso de la señora Chau que acaba de mencionar a otros se puedan conocer y, por lo tanto, se resuelvan los problemas que ella expresa? Porque no es uno solo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Se avanza en eso o no se avanza? Probablemente, si ibas hace cinco años a la misma comunidad que decías al comienzo, de repente te decían cuando veas a la García también dile que nos engañó y de repente llevas antes y te decían que el presidente anterior también, porque el problema no acaba de suceder. ¿Qué quiere que ese diálogo de esa realidad se conozca y se resuelva dice la mirada de los derechos humanos? Yo creo que uno de los grandes hitos en el Perú de la defensa de los derechos humanos en concreto en políticas públicas fue sin duda la Comisión de la Verdad y la Constitución. Sin embargo, debido a la inacción de los gobiernos posteriores, la, digamos, el legado de la Comisión de la Verdad no ha sido difundido de la manera más adecuada, porque no había un interés. El próximo 17 de este mes se va a inaugurar en lugar de la memoria, pero la verdad que se inaugura prácticamente contra viento y marea, porque había una desidia increíble de parte de los propios gobiernos sobre un espacio de memoria, ¿no? Y sin embargo, en los propios espacios locales, o sea, nosotros en el Perú tenemos como 46 lugares de memoria, en Tallacaja, en Cangallo, en Chubi mismo, hay un espacio de memoria y que reivindica a los comités de autodefensa. Entonces, no es que sea un espacio de memoria hacia un lado, sino es más bien hacia el otro lado o en todo caso son lugares donde de alguna u otra manera necesitan recorrer lo que hubo antes, ¿no? Y sí creo que del año 2003 en que se entregó el informe final de la fecha había un retroceso lamentable en relación con el tema de una serie de políticas públicas, etc. Y eso está manipulado con la voluntad, con la voluntad política de los funcionarios del Estado, ¿no? Y si bien es cierto es que algunos sí tienen, no se institucionalizan, entonces dependemos de la buena voluntad del ministro de Justicia, del viceministro de Derechos Humanos y no de políticas públicas reales, concretas. El Plan Nacional de Derechos Humanos fue un chiste, ya se va a acabar, o sea, era un plan para dos años, eso no es plan, ¿no? Es un poco, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si en verdad hubiera, digamos, una voluntad, no solamente desde las esferas de la empresa o desde las esferas del Estado, sino también desde la universidad, el Perú tiene 54 facultades de Derecho, ¿en cuántas enseñan Derechos Humanos? La Patroica, la San Martín, este, los cursos son elictivos, no son obligatorios, no saben lo que es el derecho que estudian a él mismo por ser caso de él. Pero, no, no saben. Bueno, eso, me da tiempo para preguntarle a la siguiente de, haciendo reflexiones a Susana y Sancho sobre ese tema, es decir, lo que dice Rocío, ¿no? ¿Cuánto la universidad está tratando a esto en materia de Derechos Humanos? ¿No? Y claro, y tal vez descifrar la pregunta del olvido de aquel ministro que Gascón Garantial dijo que se le habían tardido los expedientes. De repente no se responde en el olvido sino en la política, sino en la mirada distinta sobre el mismo conflicto, la memoria de la construida. Pero, ¿qué dice la universidad? ¿Qué hace? ¿Se ha avanzado? Hoy se ha hablado de Derechos Humanos. O la escuela, no, pero la escuela también. Digamos que es efectivamente en el Perú hay mucha queja de por qué el Mogarec crece tanto, por qué hay tanta gente que sigue la ideología de alguien tan sanguinario como Abimber Guzmán que felizmente está preso juzgado en democracia. Pero miramos en la escuela y en la escuela no se estudian estas cosas como con el cuento. Pero, ¿cuál es tu reflexión sobre esto? Yo te diría por la escuela no porque no sea relevante creo que es fundamental como un espacio de reflexión y de acción de Derechos Humanos pero yo creo que el problema viene atrás. Y por eso es que creo que hay que tocar el tema de la educación. Básica, puedo decir. Lo primero que se me viene a la cabeza es que la educación en Derechos Humanos que yo la considero digamos un área fundamental de algo más grande que es la formación en ciudadanía la educación moral es probablemente desde mi punto de vista sin duda la educación más compleja que es. O sea, demanda muchísimo demanda muchísimo del profesor demanda muchísimo del estudiante a todo nivel. El profesor tiene que tener formación en el tema el profesor tiene que tener sensibilidad data del tema. Mi impresión es que esto no está implantado en la educación. Ahora, hemos avanzado muchísimo. Sí, por supuesto. Antes no se hablaba del tema de las que habla. Yo creo que hay un avance gigantesco, ¿no? Pero es un avance retórico. No está implantado si bien a veces en el discurso de muchos profesores no está implantado por ejemplo en la estructura de la escuela como institución. No está implantado en la estructura del ministerio de la educación. El ministerio es un autoritario es unante que es un profesor en el diplomático. Está bien, el instituto es un diplomático también hace pasada. Y entonces cuando digamos, cuando tú tienes una estructura autoritaria, vertical, etcétera, donde se violan derechos humanos por ejemplo de los profesores constantemente, todos los días. Donde tienes programas con profesores que están cuatro meses sin pago. Dos meses sin pago. Y pretendemos que las cosas marchen y funcionen y quieran su realidad. O sea, eso no es, no puede funcionar así. Ahora, la formación en los seres humanos es una complejidad enorme. Es una abstracción. Si bien es una cosa muy concreta y yo parto de que sea restriculante de acuerdo con las cosas. Si no se parte de la realidad no hay nada que hacer con el asunto. Pero a la vez es una abstracción. O sea, el niño tiene que entender que hay algo a lo que tenemos derecho por naturaleza, por dignidad, qué cosa será la dignidad. Son conceptos que hay que ir trabajando, construyendo de una manera muy particular. Y yo a veces tengo la impresión de que no tenemos todas las herramientas ni conceptuales ni metodológicas ni afectivas para manejar ese proceso. pero eso depende digamos de qué. De la direccionalidad del maestro que debería estar un poco más preparado y abrir el campo más de discusión sobre estos temas con sus alumnos de una currícula que no se adapta o no entiende que esto es fundamental para formar ciudadanía y no solamente digamos reproducir algunos conocimientos o porque digamos hay una incomprensión si uno quiere de la democracia que no incorpora los derechos humanos como fundamentales tal vez a la base de su propio funcionamiento ¿qué cosas pasan? o por qué pasan estas cosas ¿por qué no mejoran? ¿por qué no...? Yo creo que el tema está presente a nivel cultural o sea está como se puede negar pero eso obviamente nada es la punta de la ley ¿no? Para mí el problema tiene mucho más de fondo dado que los profesores por ejemplo digamos uno puede hacer en un salón de clase o en una institución escolar aquello que no conoce que no sabe que no tienen los recursos para hacer entonces es un sector precioso ¿no? La estructura escolar es una estructura rígida el profesor que es innovador que tiene un trato diferente con los alumnos muchas veces es sancionado ¿no? si no es clícitamente sí implícitamente ¿no? no hay mucha flexibilidad en lo que uno puede o no puede hacer nosotros seguimos con un sistema disciplinario absolutamente vertical en las escuelas yo diría en el 100% incluso en las más innovadoras que tengo a mí con una escuela alternativa sigue siendo tradicional en un montón de cosas los profesores siguen siendo contradictorios y es una escuela que es una vez un colegio bueno no es un colegio malo ¿no? pero tiene sus cosas fuera de aquí ¿no? entonces digamos meterse a este tema implica coraje de parte del profesor implica conocer el tema profundamente implica saber detectar las cosas ahí cuando pasan en ese momento parar la clase que estoy haciendo agarrar ese tema darle vuelta analizarlo discutirlo implica polemizar ¿no? o sea cuando las cosas no son planas implica por supuesto decir lo que uno piensa y a mí que decir no quiere atribuirlo bueno quería regresar para entrar a otros temas recogiendo un poco ya los comentarios de todos y preguntarle a José Antonio lo siguiente se argumenta siempre en los países sobre todo como los nuestros Colombia Perú y otros que digamos sostienen sus actividades productivas y su economía en base a las buscas centralmente expectativas y eso es así y así va a seguir siendo distribuyó el tiempo pero se argumenta institucionalidad y estado de derecho para favorecer la inversión y para que se proceda ¿cierto? y se argumenta menos estado de derecho y respeto a los derechos fundamentales cuando se agrega esa reclamación que tiene la comunidad aquí yo me pregunto ¿es posible en democracia armonizar estas cosas y generar una convivencia pacífica canalizando educativamente los conflictos y ojalá resolviéndolos en el entendimiento de que todos se podrían beneficiar de una perspectiva de esa naturaleza hay ejemplos Colombia por ejemplo ha avanzado en eso de manera importante que el rol juegan otros actores que no son las empresas y las comunidades el estado que hace concretamente para digamos sin abdicarle su voz resolver esos problemas ¿cuál es tu reflexión sobre eso? Una buena pregunta no es que sea posible yo creo que es indispensable son dos objetivos absolutamente indisoluentes como cuando mira por ejemplo los principios que hacen que un país sea atractivo para la inversión la institucionalidad el respeto a las normas positivas del derecho el respeto al no cambio de regla de juego este tipo de este tipo de compromisos de los estados que hacen parte de su institucionalidad son los que al final hacen que una organización privada o una empresa se decida a invertir en un país o no de tal manera que si un país realmente quiere atraer capitales quiere competir con el escenario internacional por esas inversiones lo que tiene que trabajar precisamente es en este tipo de iniciativas países donde haya una fuerte institucionalidad en materia de respeto y promoción de los derechos humanos es un país que seguramente resultará mucho más atractivo para una empresa multinacional para llegar a invertir países donde digamos diciéndolo coloquialmente las empresas podrían hacer lo que quisieran son países que yo pienso que tienen muy poco atractivo en realidad porque es en esos países donde se van a presentar los grandes problemas sociales es en esos países donde las empresas yo no digo quizás en los en los años de llegada de la actividad pero con seguridad en el mediano y en el largo plazo esas empresas no avisonan ningún voto los sostenibles en esos países entonces digamos para concluir esa primera parte de la pregunta yo diría yo diría que es exactamente lo que las empresas necesitan lo que se está consagrando en los principios por ejemplo de la organización para la cooperación y el desarrollo la OCDE lo que está registrado en todos los índices de atractividad de un país como lugar para invertir son precisamente aquellos que más esfuerzos hacen y lo pueden demostrar concretamente en materia de respeto en términos generables por la institucionalidad y en términos muy particulares por los derechos de las personas y por los derechos humanos ahora conscientes de estas circunstancias los países trabajan de manera denodada Colombia por ejemplo es un país que está aplicando en este momento para ser miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo tenemos que pasar exámenes en 23 comités distintos donde van a analizar el comportamiento del país en las más diversas esferas y que cubre muchísimos de ellos el comportamiento que tienen las empresas en materias íntimamente relacionadas con lo que hemos visto esta mañana en materia de derechos humanos por ejemplo estamos subiendo un examen en materia de trabajo infantil hoy en día países que no convenen de una manera severa el trabajo infantil son países de verdad que se exponen no solo a fuertes sanciones sino a que las empresas lo saquen digamos de su mapa de posibilidades de inversión esas empresas que no adoptan estándares absolutamente digamos absolutamente inflexibles con respecto al trabajo infantil son empresas que no tienen ninguna posibilidad de participar en los mercados internacionales ahora y en relación a eso justamente yo quería preguntar porque claro hoy se ha desarrollado mucho en las empresas aquí también con otros países que esto es una responsabilidad social digamos hay dos perspectivas que puede tener eso y de pronto si se juntan puede ser saludable para actual partes y es que la sociedad social puede terminar convirtiéndose como el poner un cheque a una buena relación con determinado sector para tener un ISO digamos aparecer entre las empresas que mejor se comportan la otra es hacer eso con el diálogo una realidad concreta en un problema social resuelto concretamente a propósito de esa nueva actitud y ahí va la pregunta también sobre los casos concretos que se puede poner de esta buena relación que da éxito y finalmente como es lógico para los empresarios también es rentable ¿hay ejemplos que poner en relación a esto? por ejemplo en Colombia sí muchísimos pero evidentemente que cuando yo hago estas referencias las hago en un sentido general si uno si uno pretendiera encontrar y seguramente los hay muchísimos casos en que las circunstancias que usted está mencionando se dan y en que hay violación hay desconocimiento de derechos humanos en las empresas por supuesto que si no eso no vamos a tapar el sol con las manos lo que yo estoy intentando decir aquí es que hay un esfuerzo muy grande de parte de los estados de parte de las empresas de parte de los directivos y de parte realmente del conjunto de los actores del sector productivo entre nuestros países para mejorar para cambiar las prácticas para avanzar cada día más en el respeto y el conocimiento primero que todo que era lo que respondía al inicio de este Hidalgo primero conocimiento y luego respeto por los derechos humanos en la más amplia concepción entendidos en todas las dimensiones que los hemos estado observando en la mañana y como se entiende modernamente en Colombia tenemos muchísimos casos de empresas que no que no han optado por el camino de hacer algo digamos para la galería para mostrar que estamos cumpliendo con unas normativas y hacer muy bonitos informes no, sino que de verdad se han metido siguiendo los principios rectores que también mencioné al inicio de la charla que son una que son verdaderamente una guía de buenas prácticas para las empresas que de verdad sientan el compromiso de avanzar en el respeto y la promoción de los derechos humanos desde la perspectiva empresarial entonces empresas por ejemplo tenemos una minera extractiva muy importante en Colombia al norte del país en la minería del carbón en esta mina del Cerrón esta es una empresa campeona en buenas prácticas y ha tenido además la circunstancia de trabajar en condiciones muy adversas porque en primer lugar trabaja en una minería que hoy en día está digamos fuertemente cuestionada por otro tema que hablábamos esta mañana aquí relacionado con el cambio climático y las energías de combustible fósforo además trabaja en una zona donde hay una presencia digamos no solo una presencia sino digamos las comunidades en general son comunidades indígenas que tienen una protección muy especial del Estado colombiano y para cuyo relacionamiento digamos se requiere el desarrollo de habilidades muy particulares en tercer lugar es una zona muy como parece en su ministerio ahorita es una zona digamos distante de los centros de poder y tradicionalmente abandonada del ámbito del Estado esta compañía que participa en una actividad de exportación de carbón ha logrado en los últimos 30 años desarrollar una relación con estas comunidades que le permite desarrollar su actividad productiva de una manera no digamos ya solo tranquila y pacífica sino que cuenta con el apoyo permanente de estas comunidades para poder desarrollar su objeto entonces a mi me parece que este es un ejemplo no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional está siendo visto como un conjunto de buenas prácticas para que todos los demás actores interesados saquen buenas conclusiones y entiendan que si es posible realizar un trabajo serio siguiendo estas líneas de conducta que yo las recomiendo para las personas que estén interesadas en mirar cual es una aproximación a la realidad de los derechos humanos en la empresa pero estos principios rectores son realmente muy ilustrativos de como una empresa de verdad puede actuar consistentemente y de manera muy alta bueno y muchas gracias Rocío y una mirada un poco más amplia de lo razo va solo con la unidad empresarial que ha sido por la naturaleza misma el trabajo del consultor del centro de esta primera parte sino en general ¿cuántos han avanzado con qué hacer para ir sobre derechos humanos a derechos humanos sin que que para que estas cosas termine siendo pues un y que avistan al acrónico en lenguaje nacional en lenguaje nacional caviar que se dedican a estas cosas que solo le pertenecen a un grupo ideológico y no a otros ¿no? ¿cuánto se ha avanzado en esa discusión? ¿cuánto se recoge en serio en la discusión y en el debate político en los derechos humanos? más allá de la descalificación porque alguien está vinculado al caso o porque el otro digamos tiene cierto compromiso o con descalificado ¿cuánto se ha avanzado en eso? bueno hay espacios donde se ha avanzado y espacios donde se ha recucedido o sea por ejemplo en relación con el tema retomando de los principios rectores yo creo que se va verdaderamente avanzar en ese punto en el tema de derechos humanos y empresas cuando Naciones Unidas finalmente tenga un convenio sobre el tema de derechos humanos y empresas que sea mandatorio o sea porque claro los principios rectores son principios en los que las propias empresas se ascriben ¿no? pero como ya dije o sea un ejemplo concreto en el Perú es la empresa de Llanacoche tiene una gerencia de derechos humanos el gerente es una buena persona es una persona cristiana yo lo conozco pero él está amenazado totalmente porque digamos su campo de acción es mínimo es mínimo es un campo de acción para paliar lo que no está funcionando en la realidad completa pero lo que dice José Antonio ahí es exacto porque digamos resulta más rentable hasta para otras empresas llevarse bien y cumplir y fortalecer esta lógica de derechos humanos que digamos ir en el sentido contrario porque en el caso de estas empresas no salió un proyecto grande aquí justamente porque no estableció ese buen pícolo con la población eso fue el error que cometieron entonces a mí sí yo estoy completamente de acuerdo con José Antonio en el sentido que él plantea que para por ejemplo llegar a la OCDE se tiene que cumplir con una serie de pautas a nivel de marcos normativos también pero lo que debemos hacer también como Estado como Perú como América Latina es no tener doble rasero porque por un lado se cumple con una serie de pautas pero por otro lado tenemos una serie de normas que criminalizan la protesta en concreto o una serie de acciones de parte del Ministerio Público de los fiscales que no llevan hacia las últimas consecuencias las acusaciones sobre tortura sobre violaciones de tipos humanos violaciones sexuales incluso en el ámbito de los conflictos sociales y esos pasos finalmente se llevan a otros espacios como por ejemplo sucedió en el caso Majás que se llevó a una corte en Gran Bretaña donde la empresa perdió y tuvieron que pagar una indemnización muy fuerte violencia sexual en el ámbito de ese conflicto entonces me pregunto yo de las mujeres violadas durante el conflicto armado interno que solamente han denunciado 3.500 y de las cuales hoy en día hay cuatro casos en judicialización y cero sentencias en 30 años hemos pasado a esto otro entonces ¿qué hemos aprendido de todo lo que sucedió en esa época del esfuerzo que hizo la Comisión de la Verdad de los testimonios del esfuerzo de las testimoniantes mujeres quechohablantes que aprendieron el castellano para dar su testimonio y que atravesaron la vergüenza para decir sí yo fui violada ¿qué hemos aprendido? la referencia es que no se ha institucionalizado lo suficiente el país para resolver y analizar esos conflictos que capo a los actores mismo de a veces lo corto para decir el Estado por eso mi pregunta iba ¿cuánto se institucionaliza? porque uno revisa y aquí y en otros países es igual todas las políticas públicas que desarrollan los gobiernos o lo que dicen que son políticas públicas y todas transversalizan los derechos humanos es decir más transversalizados los derechos humanos no pueden estar en las políticas públicas en el papel entonces yo digo esto es un avance eso es importante que la ley no lo diga pero el diálogo con la realidad ¿cuánto cambia o revierte la situación de eso concretamente? esa es la lectura de la sociedad civil es como la transversalización del tema del género por favor o sea todo el Estado pero no se ha transversalizado por el tema de género pero realmente ¿cuánto hemos combatido el machismo y la ideología del machismo que es lo que permite que hoy en día en Perú se produzca una cantidad de feminicidios perrosos entonces ¿qué es lo que tenemos que cambiar en el tema de perspectiva? ¿qué tenemos que cambiar? tenemos que cambiar el núcleo duro del alma de la persona que se ve educada la ventaja que tenemos que tenemos a Susana es que cambiamos en el sistema educativo y regresamos un poco al origen ¿no? ¿por qué este sistema? Pablo Susana dice si yo podría lo haría de esta manera pero estas reflexiones sirven mucho porque nos permiten cotidianizar como decía al inicio los derechos humanos los derechos humanos no pueden ser pues una cosa de especialistas que manejan el derecho y al revés la declaración universal y se pueden recitar los artículos ¿cierto? de determinadas situaciones sino ¿qué haces de la escuela? ¿cuál es tu? sí pero quería comentar una cosa Susana y me la explica en Ayacucho algunos profesores tienen en el curso una parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el curso de la Personal Social esas páginas esas páginas las engrapan les piden a sus alumnos que las engrapen y ¿por qué? porque me dicen no profesora nos pueden acusar de apología ¿qué se debe hacer? se hacen muchísimas cosas algunas sí se hacen pero la media no lo primero es lo que está a la base además y es bien difícil de comprender en su profundidad es entender que así como un árbol yo no puedo pegar las hojas porque se caen las hojas tienen que salir ya al árbol es lo mismo lo que el profesor diga se declare no quiero hacer que tenga impacto porque no están así pero esa no es la manera porque los contenidos de las ideas no se meten en la cabeza de nadie se construyen y surgen así como al árbol le salen las hojas al niño le salen le surgen construyen las cosas esta idea está explícita porque están en los películas en el diseño pero no están a la cabeza de los profesores y menos en su práctica y eso es lo primero que hay que entender porque eso pasa entender eso pasa porque por ejemplo el profesor entienda también que la forma de manejar el comportamiento de los niños lo que comúnmente se llama la disciplina yo no puedo estar digamos con un ojo punitivo tengo que tener un ojo en el desarrollo en la constitución por lo tanto cuando el niño comienza una falta lo que sea ensucia el salón que está todo tirado ahí no hay que te castigir o de que para no te conduzca eso es mi duda menos en derechos humanos ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer yo? jalar a ese niño o sea jalarle la mirada y así enfocar en el tema de cómo eso afecta de repente a la señora Virginia que le estoy dando mucho más trabajo que debería tener y de repente la señora va a llegar tarde a su casa también tiene hijos ¿no? preguntaría si fuera tu mamá que tu mamá no viniera a estar contigo ¿qué hacemos? y entonces ¿cómo resolvemos y le hacemos la vida más ligera a la persona que tiene derecho a esa vida? o sea si un profesor cambiara el foco así de sencillo de las situaciones cotidianas se te quiere decir muchísimo ¿no? lo que ha dicho Rocío es súper importante y está absolutamente estudiado en la experiencia de otros países no conozco tampoco aquí aunque algo se ha hecho también aquí me parece que no es IEP pero por ejemplo en la experiencia chilena ¿no? o sea los profesores de Chile han tenido muchísimas dificultades en la experiencia para trabajar en el gobierno sobre todo cuando el profesor era izquierda y el salón que estaba en mente y el salón y el salón y el salón o sea todo un revuelo de cosas y gestionar los problemas las emociones las ideas la ideología que le va de las manos y no está preparado la emoción no quiere tocar más aún si tiene la creencia que todo el mundo la enseñanza de la historia que se siente siendo la historia además cuando se enseña bien cuando se problematiza cuando no se enseña plana siendo un espacio fundamental para el trabajo de la historia es uno de los temas que más se presta digamos no es el único que voy a decir pero si el profesor se siente amenazado si no tiene las herramientas y se remueve por supuesto efectivamente ¿cómo va a dar ese tema? además y por ahí tenía que me preguntarte Susana tiene que ver con cómo avanzan las cosas en los países también procesos tan difíciles de conflictos salvados o episodios severos de violencia que han vivido en otros países pues demoran en procesarse la construcción de la memoria es una construcción permanente es decir aquí mismo hay una disputa por la memoria sobre qué historia se cuenta y lo que pasó en el conflicto armado interno pero mientras eso se discute en la política en la sociedad la escuela desatiende cosas que son importantes y que podrían llevar a lo que Gastón decía deberíamos evitar que se repitan estos hechos es decir la comisión la verdad de su informe dice que Sendero cuando llega a la comunidad llega por la educación llega por el colegio llega el estudiante universitario o llega por el profesor es decir el estado sale de las escuelas deja el vacío y entra Sendero esto que nos hicieron tanto dar entonces ¿cómo no le damos espacio a eso? no digo a Sendero que no se repita pero digamos a otras cosas que pueden ser igual de peligrosas para el país ¿no? ¿cómo no cederle la escuela o a ese tipo de cosas o a la ligereza ahora de quienes se dedican a hacer negocios en los colegios también y a cualquier cosa? yo creo que empezar a entender lo que es el sentimiento crítico por ejemplo como el profesor tendría que trabajar bueno primero tenerlo ¿no? como si no es también una postura crítica sobre las cosas pero además trabajar esa postura crítica de las cosas y entender lo complejo que es o sea yo creo que ya marchas por los derechos en el negocio cartel o sea eso que se sigue haciendo eso no sirve eso no sirve tiene un impacto cero demostrado en investigación por el sentido común eso no sirve lo que sirve es saber articular la complejidad de estos temas que son más o menos y concretos al nivel del desarrollo del niño se puede trabajar en este primer grado por supuesto hay que saber hacerlo no todo se puede trabajar en cualquier edad hay que saber hacerlo pero no me voy a matar un discurso yo a este nivel de extracción que el niño me lo permite salir por allá no tiene ningún impacto ninguna significación yo tengo que ir complejizando el asunto conforme se va complejizando la capacidad de pensamiento de los niños de las personas de los adolescentes fíjense todos los actores por ejemplo para los problemas sociales como yo articulo o sea para eso tengo que tener un pensamiento que se llama psicológicamente un pensamiento formal antes no lo puedo hacer pero incluso tiene que saber eso tiene que conocer el proceso de desarrollo tiene que saber cómo enfoca el tema cuando un niño tiene 6 años como el profesor tiene 10 como el profesor tiene 15 ¿no? ¿qué aspectos del problema le hace mirar? ¿cómo le presenta la concatenación de factores? la relación de unos con los otros ¿no? ¿cómo se lo complejiza? eso es lo que el profesor tiene que hacer en una escuela y la mayoría de los profesores no pueden no tienen el tiempo no tienen el espacio a veces no tienen reservamiento con los que tengan la administración ¿no? ¿cómo de la asignatura se pasa a la convicción que era lo que se refería antes también para que los derechos humanos sean eso ¿no? ¿cierto? la regla básica de la convivencia entre todos que por ahí tal vez se pueda explorar y con creatividad se cae en las iniciativas quiero regresar ahora por algo que se ha dicho y que ha hecho clara en referencia a la participación del Estado ¿no es cierto? eso que hemos decido decías se necesita una institucionalidad básica para poder hacer que estas que aparecen como buenas experiencias sean el comportamiento de las empresas y no los otros actores también ¿qué actores son en los procesos que yo incluido en los romanianos por ejemplo los que más han avanzado en esa tarea sabemos aquí por ejemplo y se toma mucho como referencia el ámbito judicial o constitucional que ha contribuido mucho por ejemplo al ejercicio pleno de derechos y de resolver problemas pero ¿cuál es la realidad? ¿cómo funciona? ¿cómo se desarrolla su papel del Estado en estos temas de promoción de defensa de derechos humanos? bueno la responsabilidad fundamentalmente sigue estando en través del Estado y es ahí donde debe permanecer yo creo que ese acto nosotros no tenemos por qué entrar a disfrutarle ni desde la academia ni desde las empresas ni desde ninguna otra órbita su responsabilidad fundamental en la protección promoción respeto de los derechos humanos al Estado y es él a través de las políticas públicas a través de leyes a través de la propia constitución y del respeto de esa normatividad positiva que él tiene la responsabilidad última del respeto y del cumplimiento de los derechos humanos en todas sus condiciones eso digamos ese actor seguirá estando ahí todos los demás lo que hacemos es estar un poco como como privados responsables parciales en nuestras propias dimensiones lo que tiene que ver con nosotros es fundamentalmente la órbita del respeto porque nosotros como empresas lo que tenemos que cerciorarnos es de que con el desarrollo de nuestra actividad de nuestros negocios productivos no infringamos no violentemos ninguno de estos grupos esa es la responsabilidad de nosotros y de llegar a comprobarse que hemos por acción o por omisión incurrido en una práctica violatoria de un derecho humano entrar a su reparación esa es la responsabilidad de la empresa en esas dos dimensiones eso es lo que está perfectamente identificado en el documento del profesor que es el que nos da la base para todas estas reflexiones ahí está el papel de la empresa entonces hablando de ya en esta órbita estamos haciendo nosotros a mi me gustaría comentar brevemente de la iniciativa también de Naciones Unidas conocida como el Pacto Global con redes en todos los países latinoamericanos y red importante también aquí en el Perú y en Colombia por supuesto un grupo de empresas que adopta los principios los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas en materia de derechos humanos en materia del medio ambiente en materia laboral y en materia de transparencia las empresas se comprometen pues también lo que decía Rocío porque no es un tema obligatorio lo hacen voluntariamente y se comprometen al cumplimiento de esos 10 principios y se comprometen a reportar la situación de arranque y los desarrollos que van teniendo año a año en el cumplimiento de cada uno de esos principios eso obliga a la organización hacia adentro a repensarse a plantearse cómo voy a hacer yo para dar cumplimiento a estos principios con los que me he comprometido públicamente y esa red y eso es una cosa interesante de observar esa red expulsa anualmente a todos aquellos que no reportan o que se considera que no están cumpliendo con los principios que se han comprometido entonces a pesar de ser algo voluntario es algo que realmente importa mucho a las empresas en su reputación piensen ustedes caer uno digamos como una empresa que es expulsada del pacto por haber incumplido alguno de estos principios entonces no solo se necesita a veces para comentar un poco lo que decía ahorita Rocío no solo se necesita que la norma sea positiva también en este sentido las empresas encuentran que sería digamos muy muy negativo muy desventajoso para ellas llegar a este incumplimiento entonces a través de esta red del pacto global nosotros hemos entendido que lo que tenemos que hacer en este momento es una labor muy centrada en el tema de educación para los derechos humanos por eso me gusta estar en este panel y por eso le dije a Ángel que me llamaba la atención porque lo que nosotros hemos descubierto en este momento es que la principal falencia que tenemos como empresa pero también debo decirlo como territorios en los que actuamos es un gran desconocimiento de los derechos humanos y si nosotros realmente queremos avanzar hacia el cumplimiento cada día más de esos derechos lo primero que tenemos que comenzar es por entenderlos qué quieren decir cómo me afectan a mí qué herramientas tengo yo para hacer que sean respetados y aquí espero que no se sorprendan mis colegas pero a las empresas también nos interesa que eso pase y una minera que tiene gran actividad en el Perú tiene precisamente incorporado dentro de sus actividades la formación en derechos humanos en las comunidades donde va a ingresar a desarrollar actividad minera no después antes de llegar porque quieren que con esta práctica corporativa de un grupo de empresas que deciden hacer este tipo de cosas lo que hacen es sostenible también su propio desarrollo es decir no hay nada peor para una empresa que empezar mal a evitar el camino tener que dejar todo porque hay un conflicto social porque no se había consultado es mejor hacerlo porque evidentemente todo antes para evitar eso nos parece muy bien que eso pase y pase en Colombia vamos a ver cómo importamos un poco eso aquí también para que mejoren algunas cosas que no han funcionado así lamentablemente pero no siempre solo por las empresas sino por el Estado que tiene una serie de problemas de los cuales hemos hablado a los hijos le quería preguntar con eso y aparte el final también qué se puede pedir qué se puede hacer qué tiene que hacer más para que esto que expresa una reunión como esta una voluntad por fortalecer los espacios de formación en derechos humanos de educación en derechos humanos puedan ser lo suficientemente eficientes ojalá masivos no solo para el conocimiento sino para la exigencia y ojalá para el ejercicio pleno de los mismos yo creo que en los países donde hemos atravesado un conflicto no interno y que no lo hemos podido digamos asumir de una manera completa y que lo hemos sosnallado o que queremos sosnallarlo en parte también porque hay intereses digamos de ciertos sectores en impunidad en el caso concreto de nosotros obviamente hay digamos sectores que vienen de los 90 que están muy interesados en impunidad cuando no se trabaja bien desde una perspectiva de la educación desde una perspectiva de los medios de comunicación que también hacen pedagogía y también desde el estado peruano entonces como decía pasó Maratea volvemos a repetir volvemos a repetir la situación volvemos a repetir la historia y tenemos prácticas violentas estaba conversando sobre El Salvador ahora con uno de los representantes de la OEI y bueno uno de los temas fuertes de El Salvador es lo que son las maras lo que ha surgido digamos después también de todos estos años de guerrilla que es lo que está pasando en esos momentos en Guatemala en Guatemala hay una situación de conflicto también con empresas extractivas y también hay una represión muy fuerte de parte de las instituciones del estado como la policía y el ejército y bueno también tenemos casos de impunidad porque Río Amón finalmente está en su casa entonces hay ahí toda una suerte de trabajo de memoria que se tiene que hacer o sea todo proceso transicional tiene los cuatro componentes clásicos justicia memoria reparación y reconciliación y yo creo que pasar a la etapa de reconciliación que es un tema que aquí en el Perú ni tocamos o sea el tema de reconciliación verdaderamente que haya un encuentro o sea yo no digo cara a cara pero un encuentro entre perpetradores y víctimas todavía no hemos llegado a ese punto es un punto ya completamente complejo hace dos días le expulsaron del país a Lori Berenson y la expulsión no hubiera tenido tanta trascendencia si es que un periodista de AP no hubiera publicado un artículo o lanzado su nota digamos calificándola como activista e inmediatamente es terrorista 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 es cierto una sentenciada por terrorista es terrorista pero un sentenciado por corrupto ladrón y asesino es un corrupto ladrón y asesino pero bueno siguen llamándolo expresidente del Perú Alberto Fortunari entonces y bueno estamos con 32% de los que estudian adelante agradecer agradecer pero es que digamos más allá de todo eso lo que creo es que nosotros digamos dentro de nuestros propios espacios incluso dentro del movimiento de derechos humanos por ejemplo el movimiento de derechos humanos es reacio al tema de derechos de la naturaleza que se vio en la mesa de la mañana y a mí eso me parece increíble yo creo que más bien debemos de caminar o sea no hacia un antocentrismo sino hacia un biocentrismo entonces eso es bien importante porque el movimiento de derechos humanos es realmente por ejemplo hasta hace no mucho hasta que se originó para los que no son de aquí un drama de enero del año 2009 murieron 53 personas policías y miembros de la comunidad estantiva en una zona de la vorente que es vago se llamó el vagoazo probar los situaciones para dar y claro al movimiento de derechos humanos eso también como le mostró una realidad que no había visto con mucha atención en las comunidades estantivas de toda la Amazonía no estaban en el marco del trabajo de derechos humanos de los derechos humanos y de ahí efectivamente se empezó a vincular y hacer un trabajo de nuestra naturaleza y es así porque los derechos humanos y los problemas de derechos humanos se expresan de maneras distintas no son los mismos que cuando estábamos en dictadura obviamente pero no es que y esto es una cosa que se ha ido trabajando ya no hay el problema de los derechos humanos ahora también lo hay y se expresan en el ambiente en las comunidades indígenas en el maltrato a otros sectores vulnerables en el atracto de personas en el abuso de los niños trabajadores en la minería ilegal es decir hay una serie de reflexiones sobre eso también quería decirle ahora a Susana sobre eso cuánto influye ahora también otro ámbito que de repente escapa nosotros también acá y tiene que ver no solo con la institucionalidad sino también con la política ahora voy a descifrar el lengua de la historia de la que yo soy periodista hablo con los políticos todo el tiempo y con ellos y hablo de lo que hemos ido esa vez que no aceptaron la posibilidad de llevar a la escuela lo que la Comisión de la Habrá había planteado para que se discuten los colegios no fue porque al ministro se lo olvidó fue porque llevaron esos documentos al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa dijo de ninguna manera eso fue lo que pasó se supone pues ¿no es cierto? entonces ahí va mi pregunta es decir ¿cómo se hace la política ecuativa cuando los cursos que tienen que ver con ciudadanía no se estudian ¿no? o sea educación cívica en los colegios es una cosa no sé si existiría en el tiempo que existía pero en esa hora salíamos a desfilar nosotros que levantaba mejor la pierna que tenía mejor miota pero no sé si eso ahora no es cambiar es decir el interés por reponer estas cosas también en el caso es un minuto de edad ¿no? ¿qué pasa con el que 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 pasa con el pero también creo por ejemplo que el Ministerio le sigue bajando la cabeza el Ministerio de Defensa a quien le diga que tiene que poner algo ahí o sea el Ministerio está con que recibe la indicación de que mucho derecho no están los deberes no le gusta la cabeza y entonces realmente por eso dije al comienzo ¿no? se necesita coraje ¿no? para hacer esto si te votan te votan ¿sabes? ¿qué ha pasado por ejemplo con la elección de la ley universitaria ¿no? o sea creo que los que tenían que plantar se han plantado bien y avanzado una cosa que es importante ¿no? que va a ir mejorando la carrera de educación el ministerio ¿no? cierta iglesia como el doctor entonces ¿cómo se hace para que esos actores que no son si quiere uno tan visibles son visibles pero son importantes ¿no cierto? determinan sean los que den opinión pero que no dispongan de alguna manera es una forma de la democracia política es un tiempo y pienso que estamos así como decía Rocío en el tema todavía de espaldas a eso ¿no? todavía con un largo camino y a mí lo que me parece fundamental como para cerrar es que creo que la educación tiene que tomar conciencia de que la educación en derechos humanos pasa por construir el conocimiento del otro eso es lo que hay que hacer ¿no? desde que uno es niño hasta que uno está en la universidad yo tengo cualquier cantidad de ejemplos de mis alumnos de la universidad incluso personas que trabajan en el estado y que vienen a tomar cosas conmigo a veces y que saben con cada cosa que a uno se le están a los precios de lo que dicen ¿no? la consulta previa bueno pero nos dijeron todos a qué consultar ahí hay plazos ¿y por qué se te fueron los plazos? bueno porque se nos pasó o sea porque hay unos incompetentes que dejan pasar las cosas y finalmente la zona se rompe por donde no debe de que lo dicen así bueno es que no voy a estar consultando porque hay gente bien ignorante hay gente que está tomando decisiones en el estado hay gente que no sabe y es ignorante que no todo se puede conflictar o la última ¿no? se plantea un conflicto y el conflicto también nos lo cuento ¿no? o sea viene una petrolería le exporta el río trabaja hace mucho tiempo en Pucalló le exporta el río a unas comunidades indígenas y bueno les repara poniendo un bote ¿no es cierto? para que pasen de un lado para otro gratis pero ellos los indígenas lo leen es una pérdida de su libertad que es un valor fundamental en la Amazonía y entonces trabajamos eso para que ellos entiendan mis alumnos que eso le tiene que negociar que discutir con la consulta y levanta la mano y me dice ¿y qué pasa si no quieren? o sea los indígenas si no quieren que se parte el río no quieren pues o sea no pues pero el desarrollo no puede pero o sea el modelo y eso es bueno o sea digamos si tú no estás dispuesto a que alguien le diga que no tenemos la batalla perdida o sea eso es un un remedio un remedio de debatis de la situación pago entonces uno puede decir con la gente y la simular y bueno mientras te digan que sí entonces estás contento ¿no? eso no es reconocer al otro en lo que tiene de digno y en lo que tienen de derechos hay que decir una cosa para que te asusten sigamos así intentando congresistas como lo entendemos bueno ha sido un gusto muchísimas gracias a todos que te asusten y a siempre la invitación de la invitación